Bueno, estamos, la verdad que una temporada más que interesante, sobre todo en cantidad de ballenas, se nos adelantó un poquito la visita o el grupo grande de ballenas francas de este año, así que estamos muy contentos, tuvimos un julio de mucha actividad de ballenas, por ende agosto también está cumpliendo con la expectativa que teníamos, el clima está colaborando también, la verdad que los días se están portando bien y nos están permitiendo navegar casi todos los días. La verdad que venimos con una temporada cumpliendo las expectativas en cantidad de gente, pero bueno, yo creo que en septiembre va a aumentar este número de visitantes, tenemos esa esperanza, así que Dios quiera que se cumpla. Bueno, se pueden contactar a través de las redes sociales de Rupestre Patagonia, a través de nuestro WhatsApp que es 2934461280, y a través de ese medio poder obtener la reserva, que bueno, lo repito, estamos sujetos a condiciones climáticas, así que siempre es bueno que se comuniquen con nosotros uno o dos días antes, así que nosotros dependiendo un poco del clima podemos también ya figurar o de definir el horario de la salida.